Se empieza hablándoles del complemento de paternidad y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué es, no? ¿Cómo se puede solicitar este plus en la pensión? Pues bien, este complemento busca reparar, por así decirlo, el perjuicio que haya sufrido una persona en su carrera profesional al asumir el cuidado de los hijos. Pues bien, para hablar más detenidamente y más detalladamente sobre este tema, ¿con quién mejor que con? Luis Miguel Monte, muy buenas. Adrián, muy buenas. Alba, señor, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, contadme más en detalle, ¿qué es esto del complemento de paternidad? Bueno, el complemento de paternidad lo llamamos nosotros, aunque es realmente el complemento de maternidad, aunque has hecho una muy buena introducción, debemos irnos o remitirnos al origen, ¿no? Es decir, ¿cuándo nace? Hay un real decreto, en el año 2015, el 8 barra 2 0 1 5, con entrada en vigor el 1 de enero del año 2016, por el cual es una modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la cual en su artículo 60 lo que hace esta normativa es reconocer a aquellas mujeres que hayan aportado demográficamente a la sociedad, es decir, que hayan tenido a partir de dos niños o más. ¿Cuál es el reconocimiento? Lo que hace es que se le atribuye un complemento a la pensión. Este complemento variará o variaría según los niños o los hijos que hayan tenido, ¿no? Es decir, estamos hablando de que para el caso de haber tenido dos niños, el complemento a esa pensión sería de un 5%, si hubiera tenido tres hijos hubiera sido de un 10% y de cuatro hijos en adelante hubiera sido un 15%. Estamos hablando que para una pensión es medias de 1.000 euros, todos los meses 50, 100 o 150 euros en la pensión es importante. Fue de buen agrado, como no puede ser de otra manera, una normativa como esta, pero claro, el principal escollo, el principal problema que hubo en esta normativa es que solo se adjudicó este beneplácito o este beneficio a las mujeres. ¿Qué ocurrió? Pues que los varones fuertemente discriminados empezaron a interponer sendos procedimientos o peripulos jurisprudenciales, es decir, batallas judiciales, hasta que se consiguió que el 12 de diciembre del año 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consiguiera determinar y estimar que esta normativa era discriminatoria. No solo por vulnerar determinadas normativas directivas europeas, legislaciones y normativas nacionales y sobre todo vulnerar el artículo 14 de la Constitución, es decir, en el cual todos somos iguales sin razón en este caso de género. ¿Qué ocurrió? Como nosotros tenemos que transponer todas las normativas y todas las directivas a nuestro orden jurídico nacional, después hubo una modificación de dicha ley que entró en vigor en el año 2021. ¿Qué ocurrió? Claro, a partir del año 2021 se subsana. Hay una nueva normativa, que es el Real Decreto 3 barra 2021, que entonces se incorpora a los varones para que sean beneficiarios de ese complemento, puesto que hemos sido papás y hemos sido mamás. Y ese sacrificio que hemos hecho en el cuidado han sido de ambos. Lo que pasa es que, bueno, parece que en este país tenemos algún problema con el género. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Se pudo reparar por obligado, por una sentencia europea, nos tiró un poquito de las orejas en ese sentido y empezaron a hacerse las cosas mejor. Pero ¿qué ocurrió con esos varones que se quedaron en ese limbo jurídico-judicial o legal? Claro, estamos hablando de varones desde el año 2016 a 2021 que no han obtenido ese complemento. ¿Qué ocurre? De modus, o sea, de forma, por parte de la administración pública, no lo van a hacer directamente. Entonces, es a instancia de parte, en este caso, del interesado, en este caso de los pensionistas, el que deben de solicitarla. ¿Qué ocurre? Que normalmente tenemos un poco la negativa sistemática de la administración pública, del no-no y qué parte del no-no entiendes. Sí, a la hora de soltar pasta aquí... Con un criterio proteccionista del propio sistema y de las arcas tan maltrechas que, desgraciadamente, la seguridad social viene acarreando. Pero, en cierta manera, es lógico, aunque no legal. Entonces, se le ha quedado en ese limbo, en ese limbo legal de esos varones. Bueno, pues nosotros estamos para, primero, informar a todos los andaluces, todos los campos gibraltaneños y especialmente a los andaluces, porque nuestro servicio y nuestra misión llega a toda Andalucía. La misión es informar, dar el conocimiento necesario a todos los varones que estén en esta situación, que sean pensionistas, y tenemos que recordar, por las tres pensiones que se pueden acogerse, que es la de jubilación, viudedad e incapacidad. Son las tres pensiones por las cuales se puede reconocer, evidentemente, ese complemento. ¿Es el único requisito que hay que tener? Y tener, por lo menos, dos niños. Mínimo dos niños. Vale, vale, vale. Pues bueno, pues mira, seguro que hay gente en casa que ahora mismo le está dando vueltas a la cabeza, porque supongo que habrá cientos de personas en esta situación que no conocían esto. Correcto, Adrián. Realmente, las estadísticas que tenemos ahora mismo, del propio INSS, estamos hablando de 248.000 varones en esta circunstancia, pensionistas desde el año 2016 al 2021. Desconocemos si han tenido hijos o han tenido uno o ninguno, o dos o más de dos, pero para eso estamos nosotros, para poder desarrollar todo. Es decir, la persona que nos esté escuchando ahora mismo y digo, cumplo los requisitos y quiero ponerme en contacto con estos señores, ¿cómo puede solicitarlo? ¿Cómo puede hablar con vosotros? ¿Qué le vais a pedir? Bueno, pues en primer lugar, se pondría en contacto con nosotras a través de los teléfonos 685-89-79-58 y bueno, y en principio, verificaríamos, recepcionando la documentación, en primer lugar, que cumple los requisitos de esta persona y que el caso es totalmente viable, en caso de que así lo sea, pues iniciaríamos todo el trámite, en primer lugar, en la solicitud inicial, en la vía administrativa y esperaríamos el plazo adecuado, en torno a unos dos meses aproximadamente, en que la administración nos dé una contestación, ya sea afirmativa o negativa y en caso de que haya un silencio administrativo, en ese caso sería negativo, iniciaríamos lo que es la llamada reclamación previa administrativa y pasaríamos también a esperar un plazo de unos dos meses aproximadamente y pasaríamos entonces a la llamada demanda judicial, en vía judicial, con nuestra debida demanda, pues intentaríamos llegar a conseguir esa resolución favorable si esta persona cumple los requisitos y el caso es viable. En caso afirmativo, vamos a poner en una situación un hombre que tenga 70 años, se ha jubilado y tenga, o haya tenido, mejor dicho, tres hijos, ¿qué cuantía se le quedaría? Va a depender de la pensión que obtuvo, que se le reconoció en el momento de la solicitud, en el cual se jubiló, pero sí es cierto que una pensión media, estamos hablando de si tiene tres hijos, le correspondería 100 euros mensuales, al cabo de un año viene a ser unos 1.200. Ya dependería del carácter retroactivo que se obtendría dependiendo de los años, si es 2016, 2018, pero calculamos que la media está en una devolución entre 5 y 8.000 euros. Y la persona tiene que estar jubilada, no prejubilada, es decir, una persona que tenga 60 y pocos años y se haya prejubilado por X motivos, ¿también podría solicitar esto o no? No, tendría que esperar a la edad ordinaria, a los 65 años. A los 65 años. ¿Habéis encontrado muchos casos por ahora aquí en el campo de Gibraltar o no? Sí, nos hemos encontrado casos. De hecho, hemos tenido la posibilidad de haber resuelto en vía administrativa algunos y otros que, bueno, la administración nos ha respondido con un criterio de prescripción que estaba prescrito, entendemos que en ámbito jurídico y legal no está prescrito. Pero, bueno, entiendo que la administración tome los criterios para contestar. Pero, bueno, para eso estamos nosotros. ¿Suele contestar favorablemente la administración o suele ser dura? Suele ser dura. Sí, la verdad que sí. Es decir, que recomendamos a la gente que se ponga en vuestras manos. Sí, sí. Sí, animamos a todos aquellos hombres pensionistas a que... Por lo menos a valorarlo. Sí, a valorarlo, a estudiar su caso. Nosotros podemos hacer el estudio completamente gratuito. Exacto. Estamos para informar, para apoyar, para dar conocimiento y, sobre todo, para estudiárselo. De otra cosa, dependerá de sus propias condiciones y requisitos de que podamos interponer la reclamación e incluso después la vía administrativa. Pero hay que dejar algo y que quede bastante claro. Incluso, si hubiera que iniciar una vía judicial, que no se preocupen porque nosotros lo haríamos sin que el cliente tenga que adelantar dinero alguno. Exacto. Sí. Una buena oportunidad. Ese es el modus operandi que tenemos y es un poco para darle tranquilidad, seguridad, a los jubilados que ya bastante maltrechas tienen sus propias economías con el nivel de vida y el incremento que tenemos que se despreocupen que nosotros vamos a iniciar la vía judicial, lo haremos y que solo ganaremos si conseguimos, evidentemente, aumentar o que tengan y que aumenten una pensión y que sea esa pensión justa y que puedan recuperar sus atrasos debidos. Y Luis Miguel, Alba, me habéis dicho antes el teléfono donde os pueden encontrar pero físicamente hay alguien que quiera ir a hablar con vosotros directamente. ¿Tenéis alguna oficina, algún sitio donde puedan ir? Sí, tenemos nuestro despacho en Buffete Montes González desde el año 2016. Estamos en la Plaza Alta para todos nuestros campos jirroaltareños. Más céntrico no podía estar. Más céntrico no podía estar. Con las palomitas nuestras. Y es imposible. Si hay que no conocer la Plaza Alta ¿qué nos da de ciro? Vamos. Estamos allí desde el año 2016 para todos los campos jirroaltareños. También nos puede hacer la comunicación vía los correos electrónicos del propio correo electrónico en la web de Buffete Montes González. Los teléfonos, pasarse por allí y bueno, invitamos y sobre todo alentamos de esta situación y de que por lo menos se informen. Nosotros vamos a estar ahí para darle esa explicación, esa información y si es viable a coger más dinerito en la pensión que es lo importante. Que es importante especialmente para ella. Luis Miguel, Alba, muchísimas gracias por este ratito y contarnos esto que por lo menos yo creo que hay mucha gente en casa que por lo menos yo no lo sabía y es importante un 10% un 15% más en la pensión es un dinerito. A nosotros nos queda para ello. Bueno, nos queda, vamos. A mí me queda. Seguramente tendremos alguien, algún familiar o algún amigo. A saber si hay pensiones cuando yo. A mí no es cierto. Igual cuando me toque. Muchas gracias. A vosotros, a ti. Muchas gracias.